Cuadrantes de la Revolución, por tu seguridad. Junto a la gran misión a toda vida Venezuela, el Gobierno de la Revolución Irreversible trabaja firmemente por la seguridad de los guariqueños. Cuadrante número 1. Barrio Terrazas de San Luis, Pedro Saraza. Barrio Las Casitas. Urbanización Altos de Feni 1 y 2. Terminal de Pasajeros, PDV Sagaz. Urbanización El Samán, Plavica. Rental Rómulo Gallegos, Morrosel. Barrio La Esperanza. Barrio La Nueva Constituyente. Urbanización Nueva Esperanza. Centro Comercial Locatel. Urbanización Felipe Acosta Carles. Número de contacto con la Policía del Estado Huarico. 0416-609-8347. Cuadrante número 2. Barrio Río Caribe. Urbanización Petrov. Urbanización La Ponderosa. Supestación Eléctrica. Zona Industrial. Barrio Lucenero 1 y 2. Unidad Educativa León Topel Wormann. Urbanización Las Armejitas. Liceo Militar Agustín Armario. Urbanización La Granja. Escuela Básica Juan Bautista. Canchas de Fútbol Campo. Avenida Acosta Carles. Residencias Militares. Escuela Técnica Industrial Pedro Saraza. Urbanización Antonio Miguel Martínez. Urbanización Los Rosales. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. SEBIN. Clínica del Deporte. Subregión de Salud. Estación de Servicio Los Morros. Colegio de Médicos. Automercado San Diego. Número de contacto con la Policía del Estado Huarico. 0416-609-7958. Huarico. Revolución irreversible. Fundación Cipsi Huarico. Creando conciencia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.